Una semana más, unos equipos más actualizados, crece la lista de equipos ya actualizados Android 11, vamos a verla el día de hoy, esta es una lista que más o menos cada semana vamos subiendo aquí al canal con los equipos que ya se han actualizado y con los avances actuales en el desarrollo, si tú no sabes y tu equipo dígase Redmi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 9, si no sabes en qué va, en qué fase va, pues cada semana subimos esta lista aproximadamente cada semana actualizándolos a todos ustedes sobre Android 11 para diferentes equipos de Xiaomi, así que quédate, vamos a ver la lista y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta semana subiré ya un video hablando de eso y porque creo que tiene más ventajas que desventajas, aunque las desventajas son un poquito fuertes, ya hablaremos de eso en el video. Mi 9 Pro 5G, Beta en China, Poco X2, Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9 Pro Global y Redmi 9A. Estos de aquí ya han sido lanzados en diferentes versiones, como puedes ver justo aquí, tanto estables como pilotos, yo personalmente tengo la versión estable en el Redmi Note 9S de Android 11, ya le di un golpe y lo he estado usando bastante. Algo así como mes y medio y está aceptable la actualización, creo que el hecho de que ya está actualizado, pues toda esa tranquilidad de que está un poquito más actual el software y que esperemos y no venga con tantos bugs que hasta ahorita no he encontrado con muchísimos, ¿no? Creo que con ninguno así destacable, Redmi 9A está en Beta en China, como podemos ver aquí, Mi 10 Ultra lanzado en sus versiones estables en China, obviamente, Redmi K30 5G lanzado, K20 Pro está lanzado en versión de Beta China, Mi A3 ha sido lanzada en versión estable, K30 también lanzada en China. El Redmi 10X 5G lanzado, Redmi 10X Pro lanzado, K30 5G lanzado, Poco X3 NFC lanzado recientemente, hace menos de un mes, entonces, usuarios del Poco X3 NFC puede que apenas no te haya llegado o que no te haya llegado aún, pero tranquilo, ya deberían de terminar pronto de actualizar a todos los dispositivos. Mi 10T lanzada, la actualización Mi 10 Pro lanzada, Mi 9 SE lanzada también en su versión Beta y estable para China y tenemos aquí, por ejemplo, equipos como el Mi 9 Lite, el Mi CC 9 Mate 2 Edition en Betas en China, estables para el Redmi 9 en la India y en China. Recuerden, en la India es para Pilot Testers, pero muy pronto, estoy seguro que en transcurso de un mes más o menos tendremos ya una versión global, ya sea para Pilot Testers o para usuarios normales. Mi 10T Lite 5G también global, completamente lanzada, Mi 9 y Mi 9 Pro en China, están todas estas en Beta, como puedes ver aquí, porque son los Black Shark y, pues, vamos, no son tan comunes en el ámbito global. Tenemos el Black Shark 3 Pro también en Beta, Poco M2, M2 Pro, esos son dispositivos de la India, F2 Pro lanzada en su versión Global, así que ningún problema ahí. K30 Ultra lanzada en una Beta en China, Redmi Note 8 ha sido lanzada una Beta estable en China, entonces, sí, Android 11 para Redmi Note 8 sigue avanzando, llegó con MIUI 12, está en China, así que hay que esperar un poquito más a que llegue a otra región. Note 8T, una actualización que al parecer no va a llegar según un moderador, ya tiene rato que nos dijeron eso y que de hecho no se ha sabido nada en cuanto al desarrollo de esta. Note 8 Pro lanzada en Beta en China y están teniendo unos detallitos para avanzar a otras regiones, entonces, ese hay que mantener el ojo abierto y voy a estar al tanto para avisarles a ustedes cualquier cosa que se llegue a cancelar o a posponer un poquito más esta actualización. Redmi Note 9S lanzada en su versión Global y de Europa, insisto, ya la he estado probando, de hecho, aquí tengo la caja porque el equipo se está grabando, pero yo creo que les haré un video de actualización en unas dos, tres semanas más, cuando ya tenga una experiencia completa y total de software que básicamente ya la tengo, pero para dar tiempo de que surja algún bug más. Redmi 10X 4G son equipos de China, Redmi Note 9, 5G, Note 9T lanzada en su versión estable para Europa, Redmi K30S en China, en China el Redmi Note 9 Pro 5G también, Redmi Note 9, 4G, 9T, 9 Power lanzada en China, Redmi Note 9 Pro Max estable esperada para finales de abril, pero pues no ha llegado todavía, no debería tardar, por ahí se sabe que están en betas, están en pilot testers en diferentes regiones, así que es cuestión de esperar un poquito más. Mi 10 5G no ha sido lanzada para toda Europa, pero se espera que se lance poco a poco. Mi 10 sí, lanzada y la versión estable viene pronto en cuanto a otras regiones, ahorita está en la India. Esa es la lista actual de qué equipos ya tienen el software, cuáles han avanzado en el desarrollo, cuáles ya están en pilot, cuáles están en versiones betas, etcétera, etcétera. Si tuviste tu dispositivo ahí, pues puedes esperar la actualización en el transcurso de estos meses, unos antes que otros, obviamente. ¿Qué equipos pienso yo que van a seguir ahorita próximos a actualizar? El Redmi Note 9 Pro en versión global ya debería de empezar a actualizar bastante más de lo que ya está. Este ya se está actualizando para la gran mayoría de ustedes, entonces si tienes el Redmi Note 9, espera la actualización, ya te debería de llegar. A muchos ya les ha llegado, ya han comentado los videos, me han mandado correos, ya he subido un video avisando que les está llegando a más personas de una manera un poquito más general. También tenemos equipos como el Redmi 9 que en la India le está llegando y eso quiere decir que pronto está llegando en versión Pilot Tester. De nuevo los Pilot Testers prueban las actualizaciones, revisan que no haya fallos, que no haya bugs muy graves y ya se lo pasan a los usuarios normales, comunes, por así llamarlos. No Pilot Testers, vaya. Entonces el Redmi 9 no debería de tardar en actualizarse. En cuanto a si no viste tu equipo o si sientes que tu equipo se está tardando mucho, lígase el Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro o a lo mejor tienes un Redmi Note 9 al que no le ha llegado la actualización. Tú tranquilo, no debería de tardar mucho más en llegar esta actualización. Eso sí, tomen nota de una cosa y es algo que les recuerdo cada video en cuanto a cualquier cosa de actualizar. Uno, si vas a actualizar, ya le cayó aquí algo de polvo al tapete, si alguien sabe cómo se limpian este tipo de tapetes porque es la primera vez que tengo un tapete así de grande, por favor déjame un comentario para ver si puedo adivinar cómo se arreglan estas cosas. Quiero suponer que tallándolo nada más con un cepillito y con agua, pero pues no sé, ya si tienes tú una sugerencia déjame en los comentarios por favor. Bien, les decía las recomendaciones de siempre, si te llega Android 11 en estos días para cualquiera de los equipos que está llegando, siempre ten tu equipo cargado a más del 80%. Esto por conveniencia y por seguridad de que no se lo vaya a acabar la batería por alguna razón extraña. El 80% está bien. Dos, tenlo en un lugar donde haya buena señal de Wi-Fi porque si el servidor detecta que ya la has descargado, pero en realidad tu equipo no la descargó, pues te puede rebotar y mandarte la actualización de nuevo, pero a una fecha más tardía o después. Y por último, no la estés usando en lo que está descargando o en lo que está instalando la actualización, descomprimiendola. Tú déjalo que haga lo suyo para que no haya riesgo de que le pase algo. Y otra cosa que debo de recordarles es, si tú compraste tu dispositivo, el que haya sido en Telcel, en Movistar, en alguna operadora vaya, pues ten en cuenta que probablemente te va a tardar la actualización bastante, bastante más. Les muestro estos dos porque estos los veo muy promocionados en lo que viene siendo Telcel. También el Poco X3 NFC lo están promocionando bastante en Telcel y ahí la actualización va a tardar un tiempo más. No va a llegar tan rápido como a los equipos globales. Es todo por este video, espero te haya servido, espero te haya gustado. Si fue así, por favor, dale like y suscríbete con el botón rojo. Eso ayuda muchísimo al canal, en verdad, a poder seguir trayendo más videos. Ahorita pues estamos esperando a que se venda el Poco X3 Pro para tener un poco más de presupuesto para algunos equipos nuevos que llegarán aquí al canal en el transcurso de estas siguientes... Bueno, dependiendo cuándo se vaya este Poco X3 Pro, ¿no? Muchísimas gracias a los miembros del canal, ellos apoyanme en este proyecto, estás viendo su nombre en la pantalla justo ahorita. Muchísimas gracias en verdad por su apoyo. Si tú también quieres estar aquí con ellos en la ventana, en la pantalla, en la imagen de agradecimientos, es muy sencillo. Abajo está la opción de volverse miembro, checa ahí abajo y ya estarás aquí con ellos en los agradecimientos del video, ¿no? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos. Esto hoy nos vemos muy pronto con más videos aquí en The Retech TV. Video, yo creo, video sorpresa mañana. ¡Suscríbete al canal!